Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. La Administración Municipal de Yopal brinda iluminación con la mejor tecnología en los barrios de la ciudad. Y hoy, con jóvenes al tablero, el candidato a la gobernación de Boyacá, Jonathan Sánchez. La gobernación de Casanare abre al público un punto de atención de tierras para campesinos y agricultores de la región. Alejandro Funibe, candidato a la alcaldía de Tunja, ratificó la Unión del Conservatismo para trabajar por Boyacá. Y aproveche los descuentos de hasta el 70% en intereses de multas por infracciones de tránsito en Yopal. Veolia inicia plan de inversiones que permitirá renovar las redes de acueducto y alcantarillado en Tunja. Y un día desafortunado vivió Miguel Ángel López en la contrarreloj individual del Giro de Italia. Y continúan las obras de parcheo en la malla vial de Yopal. Fernando Morales, gerente de la campaña del candidato Jonathan Sánchez, habló para TV Noticias Boyacá y Casanare sobre las nuevas generaciones que marcharán por el Partido Conservador en Boyacá. Miles de asistentes disfrutaron de la octava versión de la noche de los museos en la capital boyacense. Boyacá eligió a su representante ante el certamen de belleza más importante del país. La Administración Departamental de Casanare trabaja en favor de la prevención del cáncer de mama. Veolia Aguas de Tunja recibió reconocimiento de la Fundación Española Más Familia. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Administración Municipal de Yopal encabeza del alcalde Leonardo Puentes y junto con el secretario de Obras Públicas, Álvaro Rivera, buscan brindar seguridad y mejoramiento de la calidad de vida de los yopaleños, iluminando con la mejor tecnología las vías de la ciudad. Es importante asegurar que lleguemos a todos los sectores que en este momento tienen dificultades con el alumbrado. Recuerde, Álvaro, que se trata de un asunto de seguridad. Alcalde, también quería comentarle que ya se está iniciando el proceso de operación y mantenimiento del alumbrado público. Es muy importante para la seguridad, ya se han presentado varios robos, con motos, ahí por la oscuridad. La iluminación ojalá se termine hasta las 40 muy pronto. Una parte de Yopal que prácticamente estaba en la oscuridad porque no había ni luz pública, y pues por lo menos podemos salir en la noche. Hay 15.000 luminarias en sodio, que son muy costosas mantenerlas, pero iniciamos, queremos tener a Yopal iluminada 100%. Hablar de alumbrado público no solamente es hablar de tecnología, estamos hablando de calidad de vida, de mejorar la movilidad, pero sobre todo la seguridad de las familias yopaleñas. Este corredor que trae a las personas desde San Marcos, por Llano Lindo, hasta llegar a la Ciudadela de la Bendición, es el corredor por donde transitan muchas personas humildes a diario. Lo que quisimos fue darles esto, tranquilidad para volver a su ciudad. Nuestro propósito es mejorar la seguridad de Yopal, pero además queremos dar el primer paso para convertir a Yopal en una ciudad inteligente. Las lámparas que estamos utilizando están dotadas con la tecnología que nos va a permitir llevar internet gratis, instalar cámaras de seguridad, sensores de velocidad, sensores de ruido. Toda la tecnología que estamos usando las ciudades a la vanguardia en el mundo. Queremos que eso pase en Yopal y estamos trabajando para lograrlo. Se invirtieron 430 millones y un promedio de 80 luminarias. Beneficiados porque las luminarias de verdad que le han dado un cambio a nuestro conjunto, nos han dado mayor seguridad y mayor confianza. Le quiero agradecer, les quiero decir que esta administración está trabajando en pro de la comunidad cuando más se necesita en todo momento. Y pues esperamos que este sea el primer paso para avanzar. ¡Gracias a la tarde por iluminar nuestro barrio! Bueno, bienvenidos a un nuevo segmento de Altablero con los jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado totalmente por jóvenes del Departamento de Boyacá con un solo objetivo, candidato, hacer democracia. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y expresarles que hoy el evento lo que permite es que el Partido Conservador está unido y que vamos a construir una propuesta de unidad para el Departamento de Boyacá. ¿Candidato qué lo hace llegar a liderar las banderas del Partido Conservador en búsqueda de la gobernación de Boyacá y qué nuevas fuerzas se sumarán a este propósito? Suena mucho el Centro Democrático y otras fuerzas políticas del Departamento. La conciliación, la unidad, derrotar la polarización es lo que nos ha llevado a construir una unidad para el Departamento de Boyacá y eso nos va a permitir ganar las elecciones el próximo 27 de octubre. Señor candidato, un tema que ha generado harta controversia actualmente, ¿fracking sí o no y por qué? El fracking no en el Departamento de Boyacá, yo soy de una tierra que tiene grandes potencialidades y las potencialidades mineras ya están definidas en el territorio boyacense, así que Jonathan Sánchez no está a favor de fracking. Señor candidato, ¿y qué tan juicioso está siendo usted en prometer cosas que en verdad se pueden cumplir bajo su mandato? Nosotros le estamos construyendo un programa de gobierno serio que presentamos hoy las líneas bases generales que tienen que ver la estructura general del Departamento porque nuestras propuestas precisamente tienen, primero, una realidad presupuestal, segundo, que hagan parte de la estructura general del Departamento de Boyacá porque no se pueden generar propuestas que no se puedan realizar como gobernador de Boyacá. Candidato, ¿cuál es su estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático para el Departamento de Boyacá teniendo en cuenta que ha sufrido grandes heladas y ha afectado los cultivos de nuestros campesinos? El tema climático pues es un tema del orden mundial, de las dificultades que debemos enfrentar todos como sociedad pero en el tema ambiental y en la protección nosotros vamos a destinar recursos de libre inversión del Departamento realmente para proteger, solo un ejemplo, el Parque Regional Serranía de las Quinchas hoy no ha recibido ningún respaldo financiero para su conservación y protección y será necesario que como gobernador de Boyacá protejamos el medio ambiente pero no a través del discurso, sino a través de la inversión. ¿Cuál es su propuesta concreta para mejorar la competitividad agrícola de la región garantizando la equidad y sostenibilidad de nuestros productores campesinos? Primero nosotros tenemos que ayudar a que los campesinos no sigan sembrando a pérdida por eso tenemos que invertir recursos en la transformación y comercialización de los productos boyacenses. Desde el control político realizado durante su estadía en la Duma Departamental ¿Cómo califica la administración que busca suceder en temas de participación y representación juvenil? Alineo Carlos Andrés Amaya lo felicito, ha hecho una gran labor, un gran trabajo por el Departamento de Boyacá hoy a suceder a un gran gobernador y espero con él hacer un gran empalme para trabajar por el Departamento lo admiro y lo respeto, es un hombre de Socha, de la provincia de Valderrama que seguramente le ha entregado enormes respuestas de desarrollo a Boyacá. Bueno y hasta aquí llegamos con este espacio que se llama Al Tablero con los jóvenes hoy con el candidato a la gobernación por el Partido Conservador Jonathan Sánchez Garavito candidato, buen viento y buena mar en esa búsqueda de la gobernación Dios nos guarde y la bien del Rosario nos cuida a todos Gracias a la gestión del gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera la senadora Amanda Rocío, el secretario de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Camilo Montagut y la presidencia de la República, la administración con paso firme logra abrir un punto de atención de tierras en el primer piso del edificio de la gobernación, para que los campesinos y agricultores tengan un lugar cercano donde iniciar sus trámites de titulación de predios, para que tengan herramientas que les permitan invertir y mejorar sus proyectos y a su vez generar productividad en la región. Esta iniciativa contribuye con el objetivo de posicionar al departamento de Casanare como el eje agroindustrial de la Orinoquía Hoy nuestro gobernador, Josué Lirio Barrera, sigue promoviendo y trabajando el sector productivo a través del convenio que se firmó con la Agencia Nacional de Tierras Hoy la gobernación de Casanare va a tener un punto de atención de tierras aquí en el primer piso de la gobernación. A partir de mañana, gremios, campesinos y la comunidad en general va a tener la oportunidad de acceder a todo lo concerniente con lo que tiene que ver con la Agencia Nacional de Tierras, titulación de predios y acceso a tierras Así que los invitamos a que vengan aquí a la gobernación y háganse partícipe de este gran convenio para beneficiar a los campesinos y productores del Casanare TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos Un super millonario de 100 millones de pesos Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos Cinco premios especiales de 20 millones de pesos Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos El mejor plan de premios al mejor precio El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz Nuestra agua ahora se renueva Veolia ahora es nuestra agua Veolia, renovando el mundo Alejandro Fúnime, candidato a la alcaldía de Tunja por el partido conservador colombiano Ratificó que la unión del conservatismo es un apoyo fundamental de todos los candidatos Para la construcción de sus objetivos e intereses políticos Esta es una muestra de un gran primer paso de unidad, de concertación, de construcción, de unidad de criterios, de sumar a partir de las diferencias para buscar objetivos Y ese paso queríamos darlo de manera concertada, de manera decente, de manera respetuosa Con los demás aspirantes, con los demás precandidatos Y recibimos con mucha fortuna y con toda la responsabilidad del caso La posibilidad que nos entrega hoy el partido a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional Para buscar llegar a la alcaldía de Tunja a hacer el mejor papel en nombre de la colectividad De esta manera, Fúnime envía un mensaje a toda la comunidad tunjana Para que trabajen en conjunto y apoyen la mejor opción Para proyectar a la capital boyacense un futuro en beneficio de toda la comunidad Sin duda, el mensaje de hoy, la invitación de hoy a todos los tunjanos y a todas las tunjanas Es que, si bien el partido conservador hoy nos entrega la posibilidad de avanzar con un aval Este aval solamente es el requisito para vincularse al escenario político y electoral Pero la invitación es a todos los sectores, a todas las personas que como nosotros Se sientan defraudadas, se sientan decepcionadas, se sientan relegadas en Tunja Nos acompañan en este propósito No podemos seguir permitiendo que Tunja sea la pilar del desempleo en el país No podemos seguir permitiendo que nuestros profesionales no accedan a oportunidades laborales No podemos seguir permitiendo, reitero, la desorganización y la falta de planeación Y es el momento que planeemos y proyectemos una ciudad para nosotros Una Tunja para nosotros, una ciudad donde nos formemos y nos quedemos a desarrollar nuestras actividades Y demos las garantías para tener una ciudad que se proyecte a corto, mediano y largo plazo Aproveche hasta el 70% de descuento en interés de multa por infracción En la oficina de la Secretaría de Tránsito de Yopal El proceso se encuentra sistematizado en el CIMIT Se le informa a la ciudadanía en general que ya se encuentra sistematizada la plataforma del CIMIT El descuento temporal aprobado por el Consejo Municipal respecto de los intereses moratorios de comparendos en un 70% Es decir, aquellas personas que tengan multas por infracción a las normas de tránsito Pueden acercarse a la Secretaría de Tránsito y solicitar su liquidación En la cual deberán cancelar el 30% de los intereses y el capital de la moneta Este descuento se da en aplicación a los alivios tributarios aprobados de acuerdo a la Ley de Financiamiento 1943 Los invitamos a que aprovechen este descuento y cancelen las multas impuestas por infracción a las normas de tránsito Es importante recordarles que la fecha límite para aprovechar este descuento es el 31 de octubre del año en curso Las obras del Plan de Inversiones de Veolia Aguas de Tunja Iniciarán con frentes de trabajo en los barrios de Las Nieves, Peñitas y San Lázaro Con una inversión de cerca de 2.400 millones de pesos Se verán reflejados la ampliación y renovación de redes de acueducto y alcantarillado en la capital boyacense En estas obras se incluyen los tramos de acueducto que se encuentran predominantemente en asbesto o cemento Y que son susceptibles a roturas y afectan la continuidad en la prestación del servicio de acueducto TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos Un super millonario de 100 millones de pesos Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos Cinco premios especiales de 20 millones de pesos Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos El mejor plan de premios al mejor precio ¿Qué pasa con Ceiba? Ceiba nació en el 2015 con el fin de administrar la planta de beneficio animal El terminal de transporte, el alumbrado público, el cementerio A través de otras empresas que harían las inversiones necesarias para su modernización Pero después de tres años ni se crearon las empresas ni se hicieron las inversiones Y los resultados están a la vista de todos los ciudadanos En 2018 el juez de segunda instancia ordenó al municipio recuperar el manejo de estos servicios Y que el municipio debía determinar si era viable mantener la empresa Ceiba Para ello se contrató una consultoría que finalmente nos dijo que Ceiba no es viable ¿Por qué razones Ceiba no es viable? Porque el terminal de transporte para que pueda ser homologado y autosostenible Requiere inversiones que Ceiba no puede hacer Y debe ser administrado por una sociedad de capital privado, público o mixto El terminal de transporte requiere una inversión aproximada de 2 mil millones de pesos Para lograr su homologación y hacerlo rentable Inversión que nunca se hizo y que dio como resultado el lamentable parqueadero Que hoy tenemos los yopaleños como terminal de transporte La planta de beneficio animal no puede seguir funcionando donde está actualmente Porque interfiere con la navegación aérea Ceiba no tiene recursos para impedir su cierre Y tampoco para construir una nueva planta Que entraría en competencia desigual con frigoríficos privados Que están en proceso de licenciamiento El cementerio es un negocio insostenible financieramente El alumbrado público no puede seguir pagando ilegalmente la nómina Y los gastos de funcionamiento de Ceiba Y esta no tiene los recursos ni la capacidad de crédito para modernizarlo El impuesto de alumbrado público que usted paga en su factura Se tiene que destinar en su totalidad a la administración, operación, mantenimiento, expansión y modernización Ceiba está gastando ilegalmente cuantiosos recursos de alumbrado público En una nómina y funcionamiento insostenibles Que absorben el total de los gastos autorizados para la administración, operación y mantenimiento Sacrificando el derecho de miles de ciudadanos que necesitan que les llegue alumbrado Y que se modernice para mejorar su seguridad El proyecto de acuerdo para liquidar Ceiba será radicado nuevamente en el Consejo Ya que la Procuraduría acaba de resolver una nueva recusación contra el alcalde Leonardo Puentes Ratificando que él no está impedido para intervenir en este proceso Dependerá entonces del Consejo Municipal Que podamos pasar esta página de ineficiencia y dudosos manejos de nuestros servicios Para tener por fin la ciudad que todos queremos Transformamos los servicios de la S-Salud Yopal Los reorganizamos, los modernizamos y los estamos humanizando Los invito a que conozcan los nuevos servicios del Hospital Local de Yopal Después de 15 años de espera, gracias a la gestión de la comunidad El trabajo en equipo entre Gobernación de Cacenare, la Alcaldía y la Administración de la S-Salud Yopal El pasado 17 de enero entró en funcionamiento el Hospital Local con sus servicios de urgencias Hospitalización y atención de partos para la comunidad yopaleña En el servicio de urgencias 24 horas contamos con Consulta de urgencias Sala de reanimación Consultorio de procedimientos menores Sala ERA para atención de la enfermedad respiratoria aguda Sala de yesos 12 camas de observación adultos Y 4 camas para observación pediátrica Para la atención del parto humanizado, bajo la estrategia IAMI El hospital local cuenta con dos modernas salas de partos Un área para monitoría fetal Y 6 camas para la mamá y el recién nacido En el área de hospitalización Contamos con 20 camas para hospitalización adultos Y 7 pediátricas Donde nuestros usuarios reciben los cuidados para su pronta recuperación En unas cómodas habitaciones El hospital local cuenta con el apoyo y acompañamiento Servicio de laboratorio clínico 24 horas Farmacia Toma de imágenes diagnósticas Rayos X Ecografías 3 y 4D Transporte asistencial básico en ambulancias TAP En el área de consulta externa Se prestan los servicios de Medicina Odontología Enfermería Vacunación Servicios de P&P Promoción de la salud y prevención de la enfermedad Procedimientos menores Laboratorio clínico Imágenes diagnósticas Y ahora Hemos ampliado el portafolio de servicios Con la consulta especializada en pediatría Ginecología Medicina interna Y la implementación de la unidad de servicios de salud amigables Para adolescentes y jóvenes Hospital local de Yopal Aquí los atendemos muy bien El mundo evoluciona Se revitaliza Y el agua es su fuerza motriz Nuestra agua ahora se renueva Veolia Ahora es nuestra agua Veolia Renovando el mundo Bienvenidos a deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Sorpresa en el Gran Giro de Italia Miguel Ángel López fue el gran damnificado de la novena etapa del Giro Una contrarreloj individual de 34,8 kilómetros Entre Ritschony y San Marino Que terminó con un puerto de montaña de segunda categoría El boyacense paró el cronómetro con un tiempo de 55 minutos 37 segundos El ganador de la jornada fue el esloveno Primoz Roglic Con un registro de 51 minutos 52 segundos 3 minutos y 45 segundos más rápido que Superman Quien sufrió problemas mecánicos pero tampoco tuvo un buen día El otro perjudicado del día fue Simón Yates Pues el británico perdió 3 minutos y 11 segundos Día complicado para dos de los favoritos En la clasificación general Miguel Ángel López es 27 a 6 minutos 19 segundos del líder El italiano Valerio Conti Y quedó a 4 minutos 29 segundos de Roglic El gran favorito que es el segundo a 1 minuto 50 segundos Este lunes será el primer día de descanso del Giro de Italia Una jornada para recuperar fuerzas y aún quedan dos semanas largas de carrera en las que todo puede pasar La Secretaría de Obras Públicas Las jornadas de Yopal en cabeza de Álvaro Rivera continúa con los trabajos de parcheo en diferentes puntos críticos Con el fin de mejorar la maya vial de la ciudad La Administración Municipal, el primer paso para avanzar, continuará trabajando para mejorar estas vías en su totalidad Y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los yopaleños Fernando Morales, gerente de campaña del candidato a la gobernación de Boyacá, Jonathan Sánchez Habló para TV Noticias Boyacá y Casanare sobre las nuevas generaciones Que llevarán la bandera del Partido Conservador para salir victoriosos en las elecciones del próximo mes de octubre Creo que es una demostración de mucha fortaleza, creo que es una demostración de unidad Creo que el partido ha resucitado sin lugar a dudas Creo que las nuevas generaciones que estamos asumiendo estas responsabilidades En cabeza de Jonathan Sánchez, de Luis Alejandro Funem en mi caso Esta responsabilidad de gerenciar esta campaña para hacerla exitosa, para sacarla adelante Creo que es una muestra de que el partido está renovado Que el partido viene a certificar que sigue vivo, más vivo que nunca Y sobre todo, que esta nueva generación ha asumido con grandeza, con entereza Deponiendo los intereses particulares, sobreponiendo los intereses generales del departamento De nuestra colectividad, para sacar adelante un proyecto político El Partido Conservador Colombiano le apuesta firmemente a sus fieles representantes A las administraciones del departamento de Boyacá Creando un vínculo de apoyo entre los mismos Con el fin de trabajar arduamente por el futuro de los boyacenses TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos Un super millonario de 100 millones de pesos Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos Cinco premios especiales de 20 millones de pesos Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos El mejor plan de premios al mejor precio El mundo evoluciona Se revitaliza Y el agua es su fuerza motriz Nuestra agua ahora se renueva Veolia ahora es nuestra agua Veolia Renovando el mundo TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La capital boyacense vivió su octava edición de la Noche de los Museos Tradición que año tras año ha venido consolidándose como una de las jornadas favoritas de los boyacenses Contando con la participación de nuevos artistas de la región en todas sus áreas y que contribuyen en el desarrollo del turismo de la ciudad Este año el evento tuvo como lugares especiales el convento de Santo Domingo La actual y renovada estación de policía metropolitana y el cementerio central Espacios que tuvieron protagonismo por unirse por primera y segunda vez a una versión más de la noche de los museos Y que miles de asistentes reconocieron su importancia e historia en la capital boyacense De igual forma otros espacios como el Museo de Historia Natural, el Herbario, el Museo de Artes, el Museo de la Medicina y la Salud, el Museo Don Juan de Vargas, la Casa del Fundador y Gustavo Rojas Pinilla Abrieron sus puertas para dar a conocer sus invaluables tesoros, algunos de ellos considerados monumentos nacionales El sonido de los tambores se tomó la plazoleta San Ignacio, las cuerdas y el jazz, la calle 22 y el pasaje de Vargas Además del acompañamiento musical con Eva Cósmica en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia La plazoleta San Francisco y la renovada San Ignacio fueron el punto de concentración para la narración oral, la cuentería, la historia colombiana, las artes escénicas y plásticas Incluyendo las diferentes presentaciones en las calles y cafés Camila Tinoco Vega, estudiante de psicología con 22 años de edad Logró cautivar al jurado y al público con su carisma, figura y amor por el departamento Características que la llevaron a conseguir el anhelado título Estamos nuevamente recordándola, entonces es un reto que voy a enfrentar con la frente en alto y con mucho honor Para mí es muy importante, para mí el día de hoy mi vida fue un ayer y hoy inició una nueva historia En este certamen se tuvieron en cuenta las cualidades que resaltan en la mujer boyacense Como son el talento, la pujanza, el carisma y por supuesto la belleza Las cinco candidatas demostraron conocer su departamento y estar preparadas para contarle al mundo entero Que el territorio bicentenario es el destino para visitar La decisión se tomó luego de que las cinco aspirantes surtieran el proceso establecido por el gobierno departamental Donde se contempló entrevista privada con los jurados, desfile en traje de baño, desfile en traje de gala y prueba de conocimiento de Boyacá Durante el evento se presentaron artistas boyacenses que amenizaron la noche y con su talento resaltaron la diversidad cultural de esta región Ahora Camila inicia un arduo proceso de preparación para lo que será el certamen de belleza más importante del país Que se realizará en el mes de noviembre en Cartagena TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Señora Marisela Duarte En familia le damos la pelea al cáncer de mama Porque amo a mi familia, me cuido y mensualmente me realizo el autoexamen de SEM El miedo a una mamografía no puede ser la causa de muertes por cáncer de mama Si tienes entre 50 y 69 años, realízate la mamografía cada dos años Haz sus controles a tiempo El mejor regalo que le podemos dar a nuestras madres en este mes es la mamografía Fácil, rápido, sin trámites ni autorizaciones Acércate al Hospital Regional de la Orinoquía Al Centro de Escanografía de Yopal o a Mundo Radiológico TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La Fundación Española Más Familia entregó reconocimiento a la empresa Veolia Aguas de Tunja Por la implementación y sostenimiento por más de cinco años Del modelo de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadores TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Desde el Pantano de Vargas transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare Y en nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión La Administración Municipal de Yopal brinda iluminación con la mejor tecnología en los barrios de la ciudad Y hoy con jóvenes al tablero el candidato a la gobernación de Boyacá, Jonathan Sánchez La gobernación de Casanare abre al público un punto de atención de tierras para campesinos y agricultores de la región Alejandro Funime, candidato a la alcaldía de Tunja, ratificó la unión del conservatismo para trabajar por Boyacá Y aproveche los descuentos de hasta el 70% en intereses de multas por infracciones de tránsito en Yopal Veolia inicia plan de inversiones que permitirá renovar las redes de acueducto y alcantarillado en Tunja Y un día desafortunado vivió Miguel Ángel López en la contrarreloj individual del Giro de Italia Y continúan las obras de parcheo en la malla vial de Yopal Fernando Morales, gerente de la campaña del candidato Jonathan Sánchez Habló para TV Noticias Boyacá y Casanare sobre las nuevas generaciones que marcharán por el partido conservador en Boyacá Miles de asistentes disfrutaron de la octava versión de la noche de los museos en la capital boyacense Boyacá eligió a su representante ante el certamen de belleza más importante del país La administración departamental de Casanare trabaja en favor de la prevención del cáncer de mama Veolia Aguas de Tunja recibió reconocimiento de la fundación española Más Familia TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Los dentales deぶ edad, juxta X el docx Está successful en el bar y se divino hacia la mañana, que nos vemos en el futuro Este es un contrato vs para el gravel Vives un narcot swap propio a laormaciarura Frente de ángeles Sonar de infanter na trip Sonar... Sonar de部分 Tres En rádoo Sonar de Sonar ¡Gracias!